Sandra Ticeira, ¿cómo nace tu recorrido para convertirte en artista plástica? Desde muy chica, dibujando y pintando lo que me gustaba mucho, la figura humana. Y después decidí entrar, después que terminé la secundaria, entrar en Bellas Artes. Estudié en Bellas Artes mientras era la escuela Prilidiano Puyredón, que ahora es la una, en donde unificaron con música y teatro. Y a partir de ahí, bueno, el conflicto del artista de no saber qué pintar, qué pintar y buscar dentro de uno, no algo genuino, no copiar, sino pintar algo que yo quisiera que me expresara. Fue difícil el camino porque no sabía qué pintar. Yo veía compañeros que hacían, o sea, que ya desde el comienzo sí sabían perfectamente lo que hacer. Un profesor, muy buen profesor, Miguel Ángel Vidal, un gran pintor, un día me dijo, porque yo siempre entraba y me ponía en contra de una pared con mi atril, que nadie lo viera, y me dice, ¿qué haces ahí vos ahí atrás? Y me dice, yo le decía, no sé qué pintar, y me hizo copiar hilos, tirar hilos en el piso y empezar a copiar. Y a partir de ahí, cuando vine yo a mi casa, empecé a pegar en una tela grande, empecé a pegar los hilos. Y me gustó la textura y empecé con eso, la textura. Es algo que me gusta mucho en sí. Pero todavía no había encontrado la imagen. Hasta que empecé a estudiar metafísica, y mi maestra de metafísica me dijo, ¿por qué no pintas ángeles? Entonces, empecé a leer sobre los ángeles, a estudiar ángeles y a incorporarlos a mi vida. Entonces, esa parte espiritual sí era algo muy apasionante para mí. Ángeles y mandalas. Claro. Empecé a pintar ángeles primero, y después encontré esa expresión de los mandalas, en donde cuando uno no tiene algo que pintar, se refugia en los mandalas, porque eso es algo muy seguro, algo que a uno le da, es como una meditación, es un centro. Y a partir de ahí surgen otras ideas. Uno pinta un mandala o dibuja, a mí me gusta mucho dibujarlos a los mandalas, por eso tengo una página que se llama Ángeles y mandalas, en donde hay muchos mandalas que el que ingresa a la página puede bajarlos, imprimirlos y pintarlos. ¿Cómo llegas a estas creaciones tan bellas que estamos viendo aquí de fondo con estas imágenes? Más que nada, yo creo que a partir de las lecturas de Los Ángeles, conecté con Los Ángeles, yo siento que ellos me transmiten esto para pintar. En una época yo creo que ya fue como muy muy fuerte esa necesidad de pintarlos. Están presentes en tu vida. Sí, están presentes en mi vida, todo el tiempo, en todas las cosas de mi vida. Y bueno, fueron ellos los que me guiaron, porque ya yo me paraba frente a la tela, y antes era el conflicto de que está en blanco y no sé qué pintar, siempre tenía una idea, e incluso soñaba, y al otro día me levantaba con esa idea y la plasmaba. ¿Qué técnica usás, Sandra? En estos cuadros he usado acrílicos, acrílicos con pincel, que las caras generalmente están terminadas con pincel, después todos los efectos tienen que ver con texturas aplicadas, con rodillo, con aerosol, también he hecho algunas técnicas desgrafiadas, es decir, poner varias capas de pintura y después ir sacando y ir logrando diferentes efectos. ¿Siempre cuadros grandes? Siempre cuadros grandes. ¿Por qué? Eso es como una necesidad. Cuando iba a Bellas Artes hacía cuadros más chicos, porque yo viajaba en el tren Sarmiento hasta allá, entonces tenía que ir con mi tela y no podía hacer los cuadros muy grandes. Y había pintado una figura humana y una persona me dice, ¿por qué la cabeza? Había como que la cabeza tocaba el borde del cuadro. Y me dice, ¿no tendrías que pintar un poco más grande? Y entonces dije, claro, yo me estaba limitada. Es más, yo digo, yo tengo 56 años ahora y veo a los chicos que pintan las paredes, yo digo, sí, con 20 años estaría pintando murales. La verdad que sí. Siempre tuve esas ganas de pintar murales. Sandra, ¿cómo incursionaste también en las ilustraciones infantiles? Bueno, eso fue otra historia que después de tener mis hijos, las tareas del hogar se me fueron, se me iba el tiempo, entonces dejé de pintar en grande, dejé bastante tiempo el arte, me dediqué solamente a dar clases en el colegio, que era lo que era mi trabajo toda la semana. Y uno de mis hijos, el más grande, empezó a ir a un taller de dibujo, porque los dos de chiquitos dibujaron muy bien, los dos. Entonces, el más grande fue, empezó un taller de historieta. Y resulta que en esa escuela, que es la escuela Sopi, que está en Morón, empezaron a dar un taller para adultos de ilustración, con un profesor. Y eran distintas edades. Ahí me volví a conectar con el arte. Empecé con acuarela, que en Bellas Artes nos decían los profesores, ah, no, acuarela no, porque acuarela es muy difícil. Entonces, yo siempre tuve miedo. Y este profesor nos hizo, por lo menos a mí, perder el miedo a la acuarela, que si te equivocas no importa, o sea, experimentá. Y entonces, era orientado a la ilustración infantil. Todo el tema de basarse en un texto, de buscar diferentes representaciones o ilustraciones de una misma imagen, y algo como mucho más libre. Así lo vemos plasmado en esta imagen que construiste. Contanos cómo fue la elaboración. Bueno, en este caso, a mí me gustó mucho, me gusta mucho el cartón. Y el cartón este tiene una textura, los cartones de las cajas, de las cajas del café, o de las cajas de los alfajores, o de las cajas, ese interior, me gusta mucho la textura también. Entonces, empecé a dibujar con, en este caso, con biromes de colores, y van surgiendo las imágenes libremente. O sea, buscando la conexión de una con otra, muchas líneas curvas, muchas líneas curvas, y a transparencias y superposiciones. Y las imágenes van surgiendo. Precioso. Sandra, gracias por recibirnos aquí en tu casa, que también aquí tuviste hace unos años un taller. Y lo mejor para vos, te felicitamos, porque sos muy, muy talentosa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.